El Superhombre El Superhombre no murió, al tarzadía resucitó Y a la muerte el venció, y al mismo diablo el pisoteó Y yo en su nombre, salvo soy Ese superhombre es mi salvador Él es Jesucristo, el Hijo de Dios Entrega tu vida a este Redentor Y verás que en Él serás un vencedor Por eso mi amigo te quiero decir, acepta a Cristo que es tu porvenir Hoy es el gran día de tu elección Deja esa vida y vuélvete al Señor Oye te digo, no seas cabezón No tengas vergüenza de tu decisión Y ven y di conmigo Jesucristo a la vida, la verdad y camino Jesucristo a la vida, la verdad y perdón Jesucristo a la muerte ya venció Al diablo le duele que lo diga yo Por eso decimos a ciencia cierta Al diablo le duele Le duele Le duele Le duele Ese superhombre es mi salvador Él es Jesucristo, el Hijo de Dios Entrega tu vida a este Redentor Y verás que en Él serás un vencedor Música Ese superhombre es mi salvador Él es Jesucristo, el Hijo de Dios Entrega tu vida a este Redentor Y verás que en Él serás un vencedor Ese superhombre es mi salvador Él es Jesucristo, el Hijo de Dios Entrega tu vida a este Redentor Y verás que en Él serás un vencedor Música Ese superhombre es mi salvador Él es Jesucristo, el Hijo de Dios Entrega tu vida a este Redentor Y verás que en Él serás un vencedor Y verás que en Él serás un vencedor Y verás que en Él serás un vencedor Y verás que en Él seré después conforme a su voluntad, adelante con Cristo no desmayes, no, no, no desmayes Cristo es la meta, que el sana muy cerca no, no desmayes hay tantas pruebas que pasar, hay tanto que aprender que sin tu ayuda Señor, no sé dónde ir hay tantas pruebas que pasar, hay tanto que aprender que sin tu ayuda Señor, no puedo vivir confía en Él y en Él hará conforme a su voluntad adelante con Cristo no desmayes, no, no, no desmayes Cristo es la meta y está muy cerca no, no desmayes sigue adelante con Cristo no desmayes no, 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 no desmayes Cristo es la meta Cristo es la meta y está muy cerca no, no desmayes no desmayes no desmayes no desmayes Juan gloriosa será la mañana cuando venga cuando venga Jesús el Salvador las naciones unidas como hermanas bienvenida daremos al Señor y no habrá necesidad de la luna al resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí ya no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre para siempre será el consolador esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor y no habrá necesidad de la luna al resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí ya no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolador para siempre será el consolador su calor allí ya no habrá ni tristeza ni dolor el cristiano el cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia la esposa del cortero bienvenida daremos al Señor y no habrá necesidad de la luna al resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí ya no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolador el consolador al final del cuenco del Cielo del Cielo del Cielo de la luna del Cielo del Cielo la Más del Cielo de la Más Gracias por ver el video. En piedad de mi ojo va y escucha la voz de mi ruego. En piedad de mi ojo va y escucha la voz de mi ruego. Perdóname Señor, he sido infiel delante de tus ojos. Perdóname Señor, he sido infiel delante de tus ojos. Perdóname Señor, no quites de mi Señor tu santo espíritu. Yo te pido perdón con todo el corazón. Devuélveme Señor, el gozo de tu salvación. Devuélveme Señor, el gozo de tu salvación por siempre. ¡Suscríbete! No quites de mi Señor tu santo espíritu. Yo te pido perdón con todo el corazón. Devuélveme Señor, devuélveme Señor, el gozo de tu salvación por siempre. Yo soy la vida verdadera, mi padre es el abrador. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. Yo soy la vida verdadera, mi padre es el abrador. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Ay, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es porque me fui con él. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, que se ponga bueno. Con mucha alegría y gozo, levanten las manos todos. Con mucha alegría y gozo, levanten las manos todos. Sí, sí, que se ponga bueno. Sí, sí, que se ponga bueno. Sí, sí, que se ponga bueno. Y dando una vueltecita, con mucha alegría y gozo. Y dando una vueltecita, con mucha alegría y gozo. Saluda al que está a tu lado, con mucha alegría y gozo. Saluda al que está a tu lado, con mucha alegría y gozo. Sí, sí, que se ponga bueno. Sí, sí, que se ponga bueno. Sí, sí, que se ponga bueno. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con banderos y danzas. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Cómo corren ríos en todo mi ser. Cómo corren ríos en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Y como río de agua viva que salta pa' arriba, lo llevo dentro. Confirma, confirma que es el momento. El espíritu salto, derramamiento. Cómo corren ríos en todo mi ser. Cómo corren ríos en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Y como río de la vaiva que salta pa' arriba No lo llevo dentro, confirma, confirma Que es el momento, el Espíritu Santo derramamiento Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Cantar, cantico nuevo Cantar, toda la tierra Alabar, al rey de reyes, señor de señores Alabar, al rey de reyes, señor de señores Y todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Música Cantar, cantico nuevo Cantar, toda la tierra Alabar, al rey de reyes, señor de señores Alabar, al rey de reyes, señor de señores Y todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Y todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Cantar, cantico nuevo Cantar, toda la tierra Alabar, al rey de reyes, señor de señores Alabar, al rey de reyes, señor de señores Y todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Y todo lo que respiras, sí, alabe a Jehová Alabar, al rey de reyes, señor de señores Cantar, cantico nuevo Cantar, cantico nuevo Cantar, cantico nuevo Alabar, toda la tierra Diré alabar, adiós Diré alabar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, adiós Vine a alabar, su nombre Vine a alabar, adiós Él vino a alabar, adiós Vine 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 a alabar, su nombre Vine a alabar, adiós Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios En el principio de la creación del mundo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Con el propósito de que éste le alabara, por eso, todo lo que respire, alabe a Dios Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar, vine a alabar a Dios Yo vine a alabar, alabar a Dios Bendito el camino, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios Recuerdos del ayer vinieron hoy a mí En el seno de mi hogar donde fui tan feliz De lo que ahora soy allí lo aprendí Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Si destruye sus bases dame, lo demás caerá De lo que les brindes ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas toda nuestra sociedad Pido al Señor que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral Voy a pedir que nuestros niños sean felices Y que se salen cicatrices Para tener una nación de progreso y gran valor Para tener una nación de progreso y gran valor Música 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 El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Música Si destruye sus bases dame, lo demás caerá Música De lo que les brindes ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas toda nuestra sociedad Pido al Señor que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables en levantar El respeto y la moral Voy a pedir que nuestros niños sean felices Y que se salen cicatrices Para tener una nación de progreso y gran valor Para tener una nación de progreso Y gran valor Y gran valor El respeto y gran valor Música Música